Bitcoin vuelve a ser tendencia tras registrar un gran comienzo de año que ha vuelto a llamar la atención de las principales empresas e instituciones financieras de todo el mundo. Una subida que esta semana ha logrado alcanzar nada más y nada menos que los 31.000 dólares, un precio que llevábamos más de 9 meses sin ver, concretamente desde el pasado mes de junio de 2022 cuando se originó el declive de Terra Luna. Y es que todo esto está volviendo a traer la ilusión y la codicia en los mercados, que después de muchos meses en los que hemos sufrido muchos palos, los inversores han vuelto a ver la luz al final del túnel y cada vez están más alcistas. Y esto no solo se está reflejando en Twitter, en la que cada vez se ven más comentarios sobre el fin del mercado bajista, la llegada de la alt season, el nuevo bull run, los supuestos máximos de este ciclo para Bitcoin, etc. Sino que también se está reflejando en el gráfico de miedo-codicia, que últimamente no ha parado de subir y se ha vuelto a inclinar hacia la codicia, alcanzando un valor de 68, una cifra que llevábamos sin ver mucho, pero que mucho tiempo, concretamente desde el anterior bull run, cuando en noviembre de 2021 Bitcoin logró su all-time high. Por eso mismo en el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo todo lo que está ocurriendo en el mercado de las criptomonedas, para ver si realmente todas estas señales podrían seguir impulsando el precio de Bitcoin o incluso si podríamos ver pronto la tan esperada alt season. Además, también analizaremos algunas novedades muy importantes que hemos tenido esta semana, tanto para Bitcoin como para Ethereum, que ha recibido una de sus últimas actualizaciones. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Bitcoin, ¿comienza el bull run? Las señales alcistas son cada vez más evidentes para Bitcoin. Con un rally que lleva desde inicios de 2023, con el que ya hemos registrado más de un 80% de crecimiento y que está dejando muy, muy buenas sensaciones. ¿Pero realmente vamos a iniciar el mercado alcista, sí o no? Oh, pues esta es una de las preguntas que cada día más inversores están haciendo. Y es que estamos teniendo noticias muy importantes que cada vez se están inclinando más la balanza hacia la posible llegada de un mercado alcista. De hecho, esta misma semana, Bank of America, uno de los bancos más importantes del mundo, ha anunciado que el rally de Bitcoin sigue teniendo fuerza y predicen que es muy posible que el aumento en el precio de Bitcoin siga durante este año 2023. Además, tal y como han indicado los analistas de este banco, aunque hayamos visto una gran subida desde los 17.000 hasta lograr incluso superar los 30.000 dólares, el aumento parece no haber terminado aún y podríamos seguir viendo nuevas subidas. Y es que en el análisis que han realizado se han dado cuenta de que cada vez más personas están sacando sus Bitcoin de los exchanges para llevarlos a wallet frías y holdearlos. Lo que sigue marcando un gran interés y demanda por Bitcoin y además una gran confianza en el desempeño de este activo en el futuro al holdearlo sin interés de venderlo. De hecho, es que lo llevamos viendo durante los últimos meses y podría ser muy determinante para la evolución del precio de Bitcoin durante los próximos meses si nos fijamos en algunos indicadores y gráficos. El Iliquid Supply o suministro ilíquido de Bitcoin no ha parado de crecer recientemente y ha logrado superar la cifra más alta de los últimos 8 años. Pero ojo, ¿qué es eso de Iliquid Supply? Pues básicamente es un término que hace referencia al porcentaje de Bitcoin que no está dentro de los exchanges y que no tiene la intención de ser vendido, es decir, el suministro de Bitcoin que se holdea en billeteras frías. Un dato muy, muy importante que remarca lo que ha indicado Bank of America y es que con todo lo que ha ocurrido con los bancos y con el dólar perdiendo cada vez más el poder adquisitivo, que ya va un 98% desde 1971, cada vez más personas están apostando por Bitcoin y por holdearlo para el futuro. Pero este no ha sido el único indicador positivo que hemos visto, ya que estas noticias han vuelto a levantar el interés de las grandes ballenas, que a pesar de las recientes subidas han vuelto a empezar a acumular grandes cantidades de Bitcoin. De hecho, según el siguiente gráfico de Coin Glass, que aunque parezca un poco difícil de interpretar, muestra cómo recientemente las ballenas con más de 10.000 bitcoins han vuelto a reactivarse y están volviendo a acumular bastante Bitcoin. Sin duda un hecho muy importante que podría ser esencial en el inicio de un nuevo bullrun, que de hecho se está reflejando también en las noticias que cada vez más empresas están volviendo a recuperar su interés por Bitcoin. Como es el caso de Twitter, que hace unas semanas Elon anunció que tenía el objetivo de convertir en la institución financiera más grande del mundo y que ya ha comenzado a dar pasos en esa dirección, como por ejemplo con la asociación con eToro para poder ofrecer la compraventa de Bitcoin, cripto y otros activos a través de la plataforma, dando de esta manera exposición a estos productos a millones de usuarios en todo el mundo. Ethereum supera los 2.000 dólares En cuanto al resto de altcoins, sin duda la principal protagonista de esta semana ha sido Ethereum, que ha recibido una actualización muy importante en su red y que ha dado también mucho de qué hablar. Y es que la llegada de la famosa actualización de esa pela ha sido bastante polémica. De hecho, según muchos inversores, este nuevo update podría provocar un desplome en el precio de Ethereum. ¿Y por qué pensaban esto, Hugo? Pues todo esto se debía a que gracias a la actualización, más de 18.2 millones de Ethers, con un valor aproximado de 34.000 millones de dólares que estaban bloqueadas en staking desde 2020, iban a ser desbloqueados. Algo que generó bastante demor ante la posibilidad de que este desbloqueo generase una gran presión de venta que provocase una fuerte bajada en el precio de Ethereum. Sin embargo, todos los pros que ha introducido este nuevo hard fork, que ha sido, por cierto, la actualización más importante de la red desde el paso al proof of stake, está siendo fundamental de cara al funcionamiento y a la reducción del consumo de la red y, por lo tanto, han hecho que el precio de Ethereum haya subido bastante durante los últimos días. Lo dicho, un hecho muy importante que ha vuelto a subir la dominancia de Ethereum, recuperando el interés de muchos inversores por la actual segunda criptomoneda más grande del mundo. Buenas noticias, la inflación sigue por el buen camino. El pasado miércoles 12 vimos cómo los Estados Unidos se preparaba para la salida de algunos datos muy importantes que podrían indicar cuál será la próxima decisión de la FED sobre los tipos de interés. Teniendo en primer lugar la inflación del mes de marzo, que si bien se esperaba que fuera del 0.2%, finalmente fue del 0.1% mensual. O en términos anuales, mientras esperaba que fuera del 5.1% con respecto al año pasado, la realidad superó ligeramente a las expectativas con un 5% interanual. Y bueno, tampoco es que este dato sea como para tirar cohetes, sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo de la inflación a largo plazo de la Reserva Federal es del 2%, pero desde luego sí puede darnos el indicio de que los precios generales están disminuyendo a un ritmo más rápido de lo que se esperaba, algo posiblemente positivo, y que ya su pondría el noveno mes consecutivo con una pequeña desaceleración de la inflación en los Estados Unidos. Mientras que por otra parte la inflación subyacente o Core CPI fue del 0.4% mensual y del 5.6% interanual, lo que ha ido exactamente en la misma línea que las expectativas. Y aunque no haya habido una mayor desaceleración en este dato, una de las cosas que más ha destacado es como finalmente la inflación general ha caído por debajo de la subyacente por primera vez desde enero del 2021, ya hace más de dos años. Y esto puede ser una muy buena señal a medio plazo, ya que indica que además de que la inflación se esté desacelerando, los precios de la energía y de los alimentos básicos reflejados en el CPI general y no en el Core CPI están cayendo más que el resto de productos y servicios, lo que puede fomentar una tendencia a la baja mucho más prolongada de la inflación. De hecho, el principal factor que ha fomentado una mayor desaceleración de la esperada en la inflación general han sido los precios de la energía, que han caído hasta el 3.5% interanual, lo que es una señal muy positiva que podría traer nuevas bajadas de precios en el medio plazo, especialmente por el abaratamiento de los costes de producción. Pero bueno, ya sabemos que la Reserva Federal no se fija únicamente en estas cosas, y aunque sí es el indicador directo sobre la inflación actual, otra de las cosas que tiene en cuenta es la evolución del mercado laboral, para así analizar si es posible que la inflación siga en la misma tendencia en el corto plazo o si por el contrario deben presionar aún más a la economía para no volver a perder el control. Algo que, como vimos en los vídeos anteriores, ha conseguido seguir una línea bastante conservadora. Y aunque todavía no haya empezado a destruir el empleo, el pasado mes de marzo obtuvo el menor incremento de puestos de trabajo mensual desde nada más y nada menos que diciembre del 2020. Además, como dato interesante, el aumento de las ganancias por cada hora trabajada está en uno de los niveles más bajos desde hacía mucho tiempo, lo que puede significar que de manera definitiva, el poder adquisitivo de los ciudadanos de los Estados Unidos se ha visto afectado gravemente y el consumo y los precios podrán seguir la misma tendencia en el medio plazo. De todas formas, hay otras cosas bastante importantes de por medio en la lucha contra la inflación y que de hecho han aumentado drásticamente el miedo en los inversores en los últimos días. La Fed lo confirma, se acerca una gran recesión Y después de haber estado escuchando desde hace ya unos cuantos meses a bastantes analistas, economistas y expertos en todo esto sobre que la economía de los Estados Unidos está empezando a ver signos de una de las recesiones más preocupantes de la historia, finalmente la Reserva Federal también parece estar de acuerdo. Y es que según las propias actas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que fueron publicadas también el miércoles 12, revelaban cómo los miembros de la Fed estaban muy de acuerdo en que a finales de este mismo año veremos el inicio de una gran recesión, debido a los efectos que tendrá en las economías el reciente colapso bancario de instituciones como Silicon Valley Bank o Signature Bank, además del temor extendido al sector bancario europeo. De hecho, las actas también muestran cómo la mayoría de los miembros de la Fed esperan que el crecimiento del PIB para el 2023 sea tan solo de un 0.4%. Y esto, para qué mentirnos, es muy preocupante, ya que no solo estaríamos hablando de que las propias expectativas de la Fed han caído en picado, sino que además esperan que en los últimos trimestres del año haya una contracción bastante fuerte. Debido principalmente a que las expectativas actuales de la Fed sobre el crecimiento del PIB para el primer trimestre de este año han subido hasta el 2.5% interanual, lo que si mantienen las expectativas para el año completo estaríamos hablando que entre el segundo y cuarto trimestre del año la economía estadounidense tendría que contraerse en más de un 2% con respecto al año pasado. Y tampoco la Fed ha sido la última en publicar sus expectativas sobre una gran recesión. Y es que el propio Fondo Monetario Internacional recientemente ha publicado un informe donde deja bien claro cómo esperan un crecimiento del PIB a nivel mundial del 3% en un marco de los próximos 5 años, lo que supone la peor cifra de las expectativas del Fondo Monetario Internacional de los últimos 30 años. Destacando las expectativas en los Estados Unidos, que disminuyen del 2.1% del 2022 hasta el 1.1% para el 2024. Pero esto no es todo, y es que recientemente también hemos visto otras grandes instituciones que siguen avisando de los peligros de la economía de los Estados Unidos en el medio plazo. Como es el caso de JP Morgan, teniendo que recientemente su CEO ha advertido a todos sus clientes de que estén preparados para las consecuencias de que en Estados Unidos se mantengan los tipos de interés por encima de las expectativas durante un largo periodo de tiempo, advirtiendo de los peligros que puede provocar esta situación en aquellas instituciones financieras con un gran portafolio de bonos en su balance. Y en definitiva, y desde mi punto de vista personal, ahora mismo es una situación muy complicada y que a pesar de todo lo que estamos viviendo y que incluso la propia Fed esté viendo como para finales de este mismo año llevará en la economía una gran recesión, es posible que todavía no tomen ningún tipo de acción y que sigan con los ojos vendados. Todo ello con tal de intentar seguir bajando un poquito más la inflación para después volver a tener la excusa de darle ahí a la maquirita, imprimir más billetes que nunca y dejar las cosas como ya estaban en el año 2021 o incluso mucho peor. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre las últimas novedades del mercado de las criptomonedas y la economía en los Estados Unidos. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok donde publico prácticamente todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.